Muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida una vez más a los webinars que estamos transmitiendo directamente a través de Telonline sobre diferentes temas a nivel de tecnología. Y como todos los webinars, primero que todo saludamos a todas las personas que nos siguen en vivo, más todas las personas que nos ven posteriormente a través de las diferentes redes sociales de Facebook, de YouTube y a través de Zoom. Que deseen hacer alguna pregunta, alguna inquietud sobre todos los temas que vamos a trabajar, que hoy será un tema bastante interesante, un tema de mucha actualidad y de lo que estamos viviendo hoy día a nivel personal y a nivel empresarial. Nos pueden escribir a través de las redes sociales, a través de Facebook o del chat de YouTube para poder estar en comunicación o a través de Zoom, que estaremos dispuestos para que al final del webinar estaremos dando respuestas a todas las preguntas que ustedes tengan. Bueno, quien les habla, Juan Carlos Castañeda, el CEO de Telonline. Y hoy está conmigo el ingeniero Iván Peñalosa, ingeniero CEO de la compañía y también el ingeniero experto en seguridad, Anel Bartomeo. Son las personas que estarán conmigo, son panelistas, estarán apoyándonos y estaremos profundizando en todos estos temas que es de gran importancia. Pero realmente, ¿cuál es el tema? Bueno, el tema de hoy es las mejores prácticas de ciberseguridad o cyber security, conocido en inglés. ¿Cuáles son las mejores prácticas? Pero también, como para entrar un poquito, ¿cómo está siendo afectado hoy día el tema global a nivel de lo que es el cyber security? A nivel de lo que es el manejo de los computadores, el manejo del internet, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel global, a nivel personal. Cuando me refiero a nivel global y personal, me enfoco más en la situación que vivimos hoy día en el tema de la pandemia, porque muchas compañías, no muchas, estamos hablando de miles de compañías, se han visto la necesidad de que sus empleados, de que sus directivas, de que sus dueños tengan la necesidad de trabajar directamente desde sus casas. Estar desde sus casas conectándose directamente a la compañía por medio del internet. Y obviamente, cuando estamos en una compañía, muy seguramente, la gran mayoría de compañías debo tener un acceso especial, un password, tengo mi propio computador, mi propio acceso a información y la compañía como tal tiene un ambiente de seguridad y protección para todo el manejo de la compañía. El manejo de los archivos, el manejo de la información privada, de los negocios, el manejo de los passwords, el manejo de gran información que hoy día trabajamos todo a través de internet. Pero cuando ya nos vamos directamente al tema sobre ir a trabajar directamente en la casa, me encuentro con otros factores. Un factor es, número uno, si la compañía está preparada para trabajar con las personas desde su casa, si tengo todos los niveles de seguridad y todos los mecanismos, el software requerido y los elementos tanto de hardware como software para que puedan trabajar directamente en la compañía sin tener ningún problema de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la casa nos encontramos que puedo trabajar directamente con el laptop que me está dando la compañía o con el smartphone que me da la compañía o puedo trabajar con mi propio device, puedo tener mi propio computador y a través de mi computador me conecto vía VPN a la compañía o si tengo mi propio teléfono voy a hacer acceso del email o de cierta información a través de la compañía o qué software estoy trabajando para manejar eso. Adicionalmente, tengo la conexión de internet y esa conexión de internet tengo mi propio router, tengo un router en la compañía, pero ¿qué tan seguro es ese router? Porque si todo lo que estoy trabajando a nivel de mi computador va saliendo a través de ese router, si no estoy protegido, muy seguramente la información de la compañía va a salir por ese mismo lugar y si tengo algún problema de seguridad, estarán viendo la información. Y ese es el tema en que nos vamos a dedicar hoy. Vamos a entrar y a desglosar por cada aspecto, los diferentes aspectos de cuáles son las consecuencias de no estar asegurado, cuáles son los tipos de ataque, por ejemplo, cuántos ataques existen hoy día, cuáles son los que más están funcionando, pero también cómo vamos a prevenir esta información. O sea, ¿qué sucede si yo cómo me debo preparar para evitar que me ataquen, que me ataquen bien sea en la compañía o las personas que están trabajando fuera de la compañía? ¿Cómo voy a supervisar? ¿Cómo voy a monitorear todo esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo hago para saber si me están atacando, si no me están atacando? ¿Y cómo debo yo estar seguro para evitar que en el futuro me vuelvan a atacar? Porque esto va cambiando constantemente. No es que una vez atacaron todas estas personas que están haciendo delincuencia cibernética, delincuencia online, que todos los días escuchamos estas noticias, no solamente una persona, sino a nivel mundial y grandes compañías. Estamos hablando de compañías, grandes gobiernos que han sido atacados y están siendo atacados. Es más, hoy día, a raíz de la pandemia, las estadísticas que nos muestran es que hasta cinco veces más están siendo atacadas las empresas de lo que venían siendo antes de esta pandemia. Pero ya, ¿pero por qué? O sea, claro, en este momento en que todas las personas están trabajando remotamente, en que las personas están trabajando desde sus casas, obviamente estas personas, estos hackers que están tratando de hacer daño y están robando identidades, información, transacciones, tumbando sistemas, haciendo un daño increíble porque saben y se han dado cuenta que muchas personas y muchas compañías no tienen su seguridad activa. Y obviamente se dispara esto. Existen documentos e información que muchos conocen también sobre lo que se conoce como el dark web. Toda esa zona oscura del website donde hay información que no la queremos nosotros cuando navegamos. Y en esa zona oscura, en estos momentos, hay transacciones de venta de software que se llama malware, que es software malicioso que se instala en los computadores para robar la información. Y eso es lo que quiero que uno de nuestros expertos, tanto el ingeniero Iván, nos va a contar un poco más sobre todo esto y lo mismo el ingeniero Anel también nos va a contar. Pero aquí es donde viene toda esta parte porque debemos tener en cuenta la parte de seguridad, el computador, los dispositivos smartphones, toda la parte inteligente, todo lo que son los sistemas de juego, nuestros hijos que tienen juegos, que están jugando, que tienen toda esta parte de los diferentes dispositivos que se conectan a internet. Y hoy día también en muchas casas está todo lo que es el smart home, smart home, smart binnis, todo esto son todos los dispositivos de IoT que también van conectados a internet. Y a través de estos también tienen acceso las personas mientras no estén protegidos y pueden ingresar a nuestra red y nos pueden sacar la información. ¿Pero qué pasa con todo esto? O sea, pero uno dice, ¿cómo lo entiendo mejor? Voy a hacer un ejemplo sencillo para entrar en materia, para que el ingeniero humano se explique un poquito más cuáles existen y cuáles son todos esos malware o todos estos software que existen para que estemos prevenidos. Por ejemplo, hoy día, hoy día con el tema de la pandemia, se dan cuenta que mucha gente ve algo de COVID-19, lo quiere leer, lo quiere abrir, lo quiere manejar. Entonces, hay gente que está enviando e-mails con noticias acerca de que el COVID-19, de que la vacuna, que algo importante. Y claro, la persona con su ansiedad y su deseo de conocer hace clic y en el momento que hace clic, bien sea un e-mail que abrió, bien sea que se lo mandaron por un WhatsApp, o se lo mandaron inclusive por un mensaje de texto. También los mensajes de texto llegan a información donde hagan clic y puede bajar. Cuando la persona hace clic en ese momento, baja un software que no se da cuenta, malicioso, que se instala en el computador y empieza a generar diferentes tipos de actividades. Y ahí es donde empieza el problema. Y ahí es donde vamos a ver todos los tipos de problemas que existen y que hay basado en eso. Ahora, no solamente está mandando cosas del COVID-19, también hay que tener mucho cuidado porque los e-mails que están enviando, por ejemplo, de incentivos, que el gobierno está dando un incentivo, que no me ha llegado el incentivo, que me llegó, y manda el e-mail, automáticamente la persona hace clic y no se dan cuenta que ese e-mail no es de un lugar de confianza. No es realmente del gobierno, es otro e-mail. También la información nos muestra que en esta época las páginas web que se han creado basado en este concepto de COVID-19, de incentivos, han sido increíbles. No solamente eso, sino imagínense personas diciendo que quieren comprar la máscara, la máscara protectora para cuidarse y que un precio especial la hacen páginas ficticias donde la persona solo por entrar va a hacer la transacción, va a comprar, puede meter su información, su tarjeta de crédito y automáticamente capturan todos sus datos. O sea, hay bastantes cosas interesantes sobre el tema que este simplemente en este webinar vamos a cubrir aspectos generales, pero obviamente podemos avanzar más. Algunos clientes, algunos conocidos también nos han pedido hablar un poquito más en detalle. Vamos muy seguramente a ampliarlo más en el futuro. Y también nos pueden preguntar, pueden accesar directamente con nosotros a través de las redes sociales. Podemos hacer una reunión directamente con la compañía de ustedes. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos? Pero la idea en este webinar es entender un poquito el concepto, estar más claros, saber qué es lo que estamos trabajando, en qué nos estamos enfrentando y cómo funciona todo este tipo de cosas. Lo que yo les comento es una introducción muy rápida, muy general, obviamente. Y quiero que, como siempre tenemos un tiempo limitado para este webinar, queremos que sea muy interesante, muy informativo y muy al punto. Entonces, me gustaría, en este momento, para que entremos un poquito más profundo sobre el tema, estos tipos de ataques cibernéticos. En estos tipos de ataques cibernéticos también existen unos nombres. Y aquí me gustaría que el ingeniero Iván, que conoce bastante el tema, bastante la información, nos cuente un poquito más cuáles son esos software, cómo se reconoce esto en la industria, qué hace cada uno para que nos cuente un poquito más y poder entender mejor el tema. Ok. Buenas tardes a toda la audiencia. Es un placer estar con ustedes y hacer parte de este grupo en estos minuticos que tenemos acá, para crear un framework de la información, o un framework que permita ubicar a toda nuestra audiencia en todo el tema del cybersecurity. Que en estos días, en esta época, en este año 2020, ha sido un gran desafío, se ha multiplicado el desafío debido a lo que comenta Juan Carlos muy bien. Dado la crisis, ha hecho que las compañías se tengan que mover de una forma muy rápida, de una forma que no estaba prevista. Nadie se imaginó que en el 2020 tuviéramos que desplazar una fuerza laboral a sus casas de forma masiva, sin precedente. La tecnología hoy en día, obviamente, permite que la gente pueda trabajar desde su casa. Una buena cantidad de personas han podido movilizar. Y las empresas han tenido que preocuparse más en mantener el negocio funcionando, o el business continuity antes, y dejar en una segunda prioridad, aunque obviamente se está abordando inmediatamente todo lo que tiene que ver con transformación digital, es decir, cómo adapto mi infraestructura tecnológica para no depender de una oficina, sino tener movilidad fuera de la oficina, extender las fronteras de mi oficina digital hacia las casas de los trabajadores. También eso obviamente abre muchos desafíos en la cuestión de seguridad. Entonces, digamos que paralelamente a la fuerza laboral médica en tecnología, en formaciones de tecnología, en software, hay movimientos muy grandes para apoyar obviamente toda esta transformación y este movimiento hacia la frontera. Lo que les quiero comentar es cuáles son los tipos de ataques más importantes que hay, y los que voy a mencionar, los que seguramente ustedes van a oír después de que los mencione, son los que ustedes más se van a familiarizar. Hay bastante cantidad de ataques de diferente tipo, nombres, derivaciones, pero voy a mencionar los más importantes. Bueno, permítanme, voy a compartir aquí una imagen. Bueno, el primer tipo de ataque, el que mencionó Juan Carlos, que digamos es la reina de los ataques y es la que se menciona en diferente tipo de ataques, es el malware. El malware que básicamente es un software que realiza tareas maliciosas en un dispositivo o en un, puede ser un computador, un laptop, un servidor, un celular, puede ser un equipo de red, puede ser un enrutador, puede ser un switch, puede ser cualquier tipo de dispositivo que pueda alojar un programa. El objetivo de ese malware es el de corromper los datos y ganar control sobre un sistema. Finalmente ese tipo de malware puede llegar a ser tan sencillo, tan simple, como muy complejo en su funcionalidad. Puede ser realizar tareas automáticas, puede realizar ataques directamente en el equipo, en el dispositivo para deshabilitarlo, puede sacar información de forma selectiva, puede convivir y defenderse de los sistemas de limpieza y convivir en el computador, en el dispositivo víctima o en el huésped por un tiempo largo. Tenemos el siguiente tipo de ataque, que es el phishing. A ver, el phishing. El phishing es un ataque con email, permítame, no está registrando el cálculo. A ver, compártelo. El phishing es un ataque con email infectado que burla al receptor del email. Ataca por medio de un email infectado, ataca a la víctima. Básicamente no es un ataque que se efectúe a espaldas de la víctima, sino que la víctima, sin darse cuenta, participa en ese mal hábito de pronto de abrir emails indiscriminadamente. Y esos emails generalmente contienen URL o contienen archivos que la víctima por, puede que sea por, que es burlada o que la información es falsa y causa que la persona baje el archivo. Como mencionaba Juan Carlos, hoy en día con el estrés de estas épocas, de esta crisis, las personas que están esperando emails de estímulos financieros, está esperando, está alerta a los emails más que antes, especialmente los que tienen cierto título. Y la gente obviamente está con muchos problemas, está estresada. Entonces, eso crea que sean las víctimas mucho más fáciles, sean más fáciles de presas de los hackers que como venía haciendo anteriormente. Tenemos también el spear phishing, spear phishing, que es una especie de phishing, pero es más sofisticado porque el atacante lo que hace es que logra adentrarse en el sistema del cliente, del usuario, aprende del usuario. Una vez aprende el usuario, aprende de su entorno o las personas que nos comunica y en un momento dado puede llegar a suplantar a las personas que conoce y confía. Entonces, es un ataque que pueden tomar tiempo en elaborarse precisamente por el tiempo que toma y la elaboración los hace mucho más difíciles de detectar y pueden causar daños más serios. Tenemos otro tipo de ataque que es man in the middle, o sea, hombre en la mitad. Básicamente se refiere, sería el tercer tipo de ataque que estoy mencionando en esta lista. Hay muchísimos ataques, voy a mencionar aproximadamente unos ocho. Man in the middle básicamente ocurre cuando debe haber un mensaje que envía una persona a un receptor y el atacante se ubica en la mitad, intercepta el mensaje. Ese mensaje lo intercepta no solamente para leer el mensaje, puede que el ataque en su forma más suave sea simplemente extraer información, que ya de por sí extraer información es bastante dañino, sino que también puede transformar la información que va en tránsito entre el receptor, entre el transmisor y el receptor. Este tipo de comunicación o de ataques es utilizado incluso a nivel militar para el warfare de información digital. Entonces, se transforma información, se genera información falsa, etcétera. Tenemos otro tipo de ataque que es el cuarto que menciono, el troyano. El troyano, como su nombre lo indica, lo sugiere desde el caballo de Troya, la leyenda griega. Básicamente, lo que hace es que el troyano es un tipo de malware que entra en el sistema objetivo, el de la víctima, disfrazándose como algo muy simple, como por ejemplo un driver o un attachment o un PDF o cualquier otro tipo de archivo. Y este troyano va disfrazado y viene infectando este archivo y este se hospeda posteriormente en el dispositivo de la víctima. Tenemos otro que se llama el ransomware que Juan Carlos mencionaba anteriormente. Esta es una de las prácticas más dañinas sobre todo en el ámbito empresarial. Generalmente, el ransomware es tener cautivo a la información o capturar la información, secuestrar la información. El equipo y la información de la víctima son tanto víctimas como personas o como equipos de personas, o sea, equipo que no es empresarial, empresarial como empresas. Las empresas obviamente son el blanco favorito para este tipo de ataques. Este ataque involucra la encriptación de datos en el sistema objetivo o en el sistema del cliente y demanda generalmente un pago a cambio de liberar la información que está cautiva encriptada en el equipo de la misma víctima, la cual puede ser destruida por el atacante a su voluntad. Estos ataques van desde incidentes de muy bajo impacto cuando el ransomware ocurre en un equipo con la información que no es relevante para el dueño como a causar daños de gran escala. Por ejemplo, en el 2018 hubo un incidente con el, muchos incidentes que han ocurrido. En el 2018 en la ciudad de Atlanta todo su sistema fue capturado y secuestrado lo cual causó la inhabilitación del funcionamiento de Boyardón. es bastante severo. Tenemos otro tipo de ataque en la denegación de servicios. La denegación de servicios ocurre cuando el atacante realiza masivamente peticiones por internet a un servicio que está digital que está expuesto públicamente como un website o como una aplicación web o como puede ser un sistema telefónico de voz sobre IP lo cual causa que el sistema se sobrecargue y deje funcionar pero puede causar daños más severos como por ejemplo afectar las bases de datos dañar las bases de datos y este tipo de ataques de denegación de servicio pueden llegar a inhabilitar las compañías por horas o por días inclusive pueden ser semanas si la compañía no tiene planes de contingencia y tiene sistemas backups para poderse recuperar nuevamente puede causar daños irreparables otro tipo de ataque que es frecuente que está en escala en escalada es los ataques a dispositivos IoT IoT básicamente es la tecnología de el internet of things se refiere al internet of things que son los dispositivos que utilizan el internet para para sensar para controlar para controlar luces tenemos aplicaciones de IoT en la casa por ejemplo los termostatos las cámaras tenemos dispositivos de IoT a nivel de funcionamiento de la ciudad pueden ser semáforos pueden ser sensores de luz pueden ser equipos de seguridad a nivel industrial se usa bastante desde hace mucho tiempo dispositivos IoT pero hoy ya están conectados al internet lo cual los hace un objetivo de los atacantes los dispositivos de IoT como sensores y actuadores industriales son vulnerables a múltiples tipos de amenaza cibernética esto se incluye por ejemplo que el hacker ataque los dispositivos con DDoS para deshabilitarlos completamente o para dañarlos o para obtener acceso a información sin autorización dado la cantidad de dispositivos IoT su distribución geográfica y la propensión de tener sistemas operativos que no siempre estén al día hace estos dispositivos vulnerables en algún grado otro tipo de ataque que tenemos es la filtración de datos la filtración de datos es el robo de información por un actor malicioso hacker los motivos que mueven la filtración de datos van desde crimen desde simplemente crimen o robo financiero hasta avergonzar por ejemplo a una persona o afectar la imagen de una institución pública o una personalidad importante etcétera y también es utilizado obviamente para robar información tenemos también el malware que mencioné al principio el malware está presente igualmente en las aplicaciones móviles en las aplicaciones móviles el malware también en las aplicaciones móviles tenemos las aplicaciones móviles es 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 un blanco también predilecto los atacantes en el mundo digital hoy en día es tan abundante que nuestro footprint digital personal y empresarial es más grande que antes lo que hace más compleja la defensa básicamente el malware en las aplicaciones le voy a escribir de una forma muy sencilla los dispositivos móviles son vulnerables a los ataques como cualquier otro hardware de cómputo los atacantes pueden embeber un malware en un dispositivo en el momento que la víctima baja una aplicación que no sea confiable accese un website inseguro con un email o con un SMS phishing entonces habíamos hablado ahorita que existe el phishing que afecta el email básicamente es donde el atacante puede atacar a la víctima en su computadora pero hoy en día el SMS como el SMS llega al celular crea un nuevo desafío el SMS es uno de los sistemas de los métodos de comunicación son muy efectivos muy útiles para autenticar accesos a websites para autenticar información financiera para confirmación alertas médicas etcétera pero los maleantes han visto que el SMS se vuelve en una herramienta en un vehículo muy interesante porque te mandan un mensaje que puede ser puede aparentemente ser de tu compañía celular en los cuales te dicen confirmado su plan confirma acá tan pronto se le da click a ese URL te descarga al celular un malware puede ser que está llegando un mensaje de confirmación de de financiero o de Paypal que es uno de los favoritos entonces la persona por favor haga click para negar la transacción obviamente la gran mayoría lo va a hacer entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de SMS pinching una vez comprometido el dispositivo puede dar al actor malicioso acceso a la información personal en el celular localización de datos cuentas financieras y demás básicamente esos son los más importantes alguien estaba preguntando por acá bueno y en toda esta parte quien tiene la responsabilidad por la seguridad del trabajo del trabajador remoto porque esto afecta no solamente a las personas sino también al trabajar remoto y lo que mencioné ahora que estamos en teletrabajo nos hacemos más vulnerables pues bien de lo que voy a mencionar que ahorita Juan Carlos nos va a contar más y Anel la responsabilidad es parte a nivel empresarial en todo este movimiento que estamos teniendo de teletrabajo la responsabilidad va obviamente con el liderazgo de las empresas creando sus políticas y procedimientos y manteniéndolas adecuadamente y detrás de ello obviamente adquiriendo las tecnologías que les permitan afrontar estos desafíos y obviamente deben seguir los empleados los trabajadores con el cumplimiento de esas normas así como las organizaciones que las autoridades de salud hoy en día están recomendando lavarse las manos tener precauciones etcétera de la misma manera en el mundo digital se maneja de la misma manera necesitamos la colaboración de todo el mundo para que las prácticas que se formulen las empresas y las autoridades se lleven a cabo perfecto Iván excelente lo que nos comentas y es bastante lo que los diferentes tipos de ataques los diferentes nombres las diferentes opciones o sea que esta gente ha venido pensando en muchas opciones y en diferentes estrategias o sea que vemos que es gente que sabe bastante del tema vemos que no solamente saben técnicamente sino saben estrategia y manejo psicológico ambientes para poder atacar yo creo que basado en eso que tú nos cuentas ya tenemos un concepto pero bueno ¿qué sucede si hoy día he sido atacado? si mi compañía ha sido atacada como tú decías puede ser una compañía de telecomunicaciones puede ser una compañía que simplemente la atacaron al sistema telefónico empezaron a hacer llamadas estoy ahí ¿qué hago? me va a llegar una cuenta altísima de la compañía de teléfonos o tengo el sistema caído y no sé qué hacer porque mis empleados no pueden trabajar mis clientes no tienen el servicio entonces empieza a generarse todo este tipo de problemas o de pronto tengo algo y no me he dado cuenta y está sucediendo y no me estoy dando cuenta sino hasta cuando vea el problema en el futuro va a ser un problema mucho más grande entonces yo tengo que saber primero cómo voy a prevenir esto o sea cómo debo estar preparado cómo me debo organizar y cómo debo prevenir cualquier tipo de ataque ahora qué sucede si ya estoy en este momento y ya estoy protegido cómo debo estar supervisando monitoreando de que exista algo si yo estoy en mi negocio que exista algo que me anuncie o que yo por estar en otro lado lo olvide y me pierda y obviamente cómo solucionar cómo resolver el problema entonces esta parte como de prevención de supervisión y de aliviar el tema me gustaría que basado en la experiencia que se tiene sobre los diferentes deployments a los clientes y a todo lo que se ha venido trabajando el ingeniero Alén nos compra un poquito cómo debemos hacer o sea cómo debemos planear todo este manejo para poder trabajar de una forma efectiva y tener una compañía sólida tranquila en este mundo de información y conectividad con todos los dispositivos Ingeniero Alén estás en mute perdón estás en mute muchas gracias por la invitación Juan Carlos muy buenas tardes a todos los los que nos ven los que están participando en nuestro webinar y efectivamente yo quisiera pues compartir acá una presentación sí ahí yo creo que la pueden ver vale de acuerdo de acuerdo a los a los ataques que ya nos mencionó el ingeniero Iván y bueno a toda la introducción que nos hizo el ingeniero Juan Carlos pues hay unas preguntas fundamentales que nos debemos preguntar en nuestra empresa esta esta presentación escueta que vamos a hacer del tema muy general va dirigida para las empresas aunque no descartamos que existan clientes o personas que tengan cierto grado de información o que tengan bastante información y recursos que proteger que también se puedan guiar por estas estrategias y normas entonces las preguntas fundamentales es ¿estamos expuestos todos a los ciberataques? la respuesta contundente es sí no hay ataque que sea seguro 100% para que sea seguro 100% tiene que estar inaccesible por parte del personal a las instalaciones tiene que estar libre de señales electromagnéticas de señales radioeléctricas y que no esté conectado a internet entonces casi todos los sistemas que vamos a abordar y que vamos a utilizar en nuestras empresas pues alguna de estas conectividades y socializaciones tienen con la red la segunda pregunta ¿qué debemos proteger? bueno debemos proteger el hardware el software los datos y otros el hardware bueno son los elementos físicos los activos de red los computadores todos los activos informáticos el software los elementos los aplicaciones los códigos los datos la información que es manejada por el hardware y el software y otros que son por ejemplo los fungibles que son insumos son soportes magnéticos y dividir las personas y las infraestructuras o las instalaciones los edificios los pisos las oficinas aquí señalé en rojo los datos y las personas pues los datos son el elemento más crítico este no se puede recuperar el hardware y los software sí se pueden recuperar pero los datos son un activo intangible de nuestra empresa muy valioso y crítico y el otro elemento que señale aquí es las personas porque las personas son el eslabón más débil de la cadena de instrucción o sea son los que están más expuestos a los a los ataques de ingeniería social por parte de los de los hackers y son los eslabones más débil que encuentran para penetrar nuestros sistemas y por último entonces cómo protegernos sí en base a todas las amenazas que nos estaba contando el ingeniero y todas las todas las las vulnerabilidades que existen de todos los los sistemas informáticos que que hoy en día hay y que puedan existir en un futuro entonces qué debemos hacer lo primero que debemos hacer es un análisis de las posibles amenazas que pueden sufrir el sistema informático una estimación de las pérdidas que esas amenazas podrían suponer y un estudio de las probabilidades de que ocurran a partir de este análisis habrá que diseñar unas políticas de seguridad en las que se establezcan las responsabilidades y reglas a seguir para evitar esas amenazas o minimizar los efectos llegasen a producir luego de estas políticas se implementan mediante una serie de mecanismos de seguridad que constituyen las herramientas para la protección de los sistemas los mecanismos de seguridad se dividen en cuatro fases la prevención la detección la respuesta y la predicción como su nombre lo indica la prevención son las herramientas las herramientas de protección para prevenir los ataques la detección las herramientas para detectar los ataques las respuestas las herramientas para responder a los ataques y recuperarse de ellos dentro de esta fase hay otra que es el análisis forense que es el que se encarga de averiguar las causas y alcances de la violación de la seguridad para poderlos prevenir posteriormente y la predicción son herramientas estadísticas y análisis de datos por ejemplo como la inteligencia artificial para predecir futuras amenazas y anticiparse a ellas pues así como las tecnologías avanzan los ciberdelincuentes aprovechan para crear amenazas más sofisticadas e inteligentes y nuestros mecanismos de seguridad deben adaptarse ser más inteligentes y por eso deben tener una continua evolución es decir este proceso se va a continuar en la medida que nosotros detectemos nuevas amenazas pues es posible que tengamos que recurrir a lanzar y diseñar nuevas políticas de seguridad y así va a ser un ciclo continuo si ahora ¿qué mecanismos de seguridad nosotros podemos tener en varios de nuestros sistemas a proteger por ejemplo las redes en las redes vamos a encontrarnos con mecanismos de seguridad como como IDS como sistema de detección y prevención de intrusos DMZ VPN NAC Network Control control de acceso a la red Antimalware Kid Antimalware Kid Antivirus Honeypot VLAN Protección Wi-Fi Blacklist Greylist y Whitelist o sea listas negras grises y blancas Proxys y caché Framework Update y Network DLP DLP es Data Loss Prevention en los Endpoints o dispositivos pues los mecanismos de seguridad que podemos encontrar no son los Firewall personales los Anti-Mineware los UPD los parches de seguridad la protección BIOS la protección GROUP la gestión de contraseñas las listas de control de acceso la restricción de los superusuarios del usuario root o el superusuario al equipo el cifrado de carpetas el cifrado de particiones o discos el storage data loss prevention las políticas centralizadas de Active Directory los puntos de restauración así como la protección IoT aquí estamos mencionando algunas de las más comunes las más prácticas las que más utilizan las las empresas aunque hay algunas más específicas para para empresas puntuales que hacen uso de ellas también en cuando vamos a proteger las aplicaciones pues encontramos mecanismos de seguridad como los firewalls de aplicación los control de versiones los control de integridad del software los principios OW ASP que quiere decir open web application security project que ellos son líderes para recoger buenas prácticas de desarrollo la autenticación multifactor roles de usuario protección de APIs ofuscación y encriptación del código auditorías estáticas y dinámicas a nuestros desarrollos y la auditoría de vulnerabilidades utilizando pen testing o ethical hacking debemos decir que los servers pues es una unión de las aplicaciones y los y los dispositivos finales entonces es un conjunto de mecanismos de seguridad que están presentes tanto en aplicaciones como en los dispositivos finales y para la protección de datos hay otros mecanismos de seguridad como la clasificación de la información el control de acceso de identidad el control el control de integridad de la información administración de cables de claves criptográficas PKI o public infrastructure el cifrado de datos el cifrado de dispositivos extraíbles los respaldos de la información que es muy importante la administración de los backups y el endpoint data loss prevention el data loss prevention es para prevenir la fuga de información sensible de la compañía y como ven están en todos los niveles están en el nivel de datos están en el nivel de endpoint en el nivel de network entonces es un un mecanismo distribuido que lo que hace es prevenir que se fuga la información sensible de la empresa y para los datos y las aplicaciones otro mecanismo de seguridad muy importante para mantener la disponibilidad de nuestros servicios y aplicaciones es el alta disponibilidad junto con todos estos mecanismos de seguridad entonces nosotros tenemos las métricas asociadas a todas ellas que son los logs que se recogen de todas las herramientas o mecanismos de seguridad que nosotros implementemos en todas los segmentos de equipos aplicaciones datos endpoint y esas métricas pues va a haber una monitorización que va a desencadenar en reportes estadísticas en sistema de información o en un gestor de sistema de información de evento que es lo que quiere decir SIM y esto va a traer consigo también que se puedan armar dashboard para para ser revisados por el personal de DTI ¿qué implicaría esto? entonces a partir de ahí pues la empresa puede tener dos equipos de seguridad dos equipos especializados el equipo rojo y el equipo azul el equipo rojo es el que se va a encargar detectar esos incidentes a partir de ese monitoreo constante de esas métricas y el equipo azul va a estar encargado de corregir esas fallas de seguridad esto es lo que constituye el CER que es lo mismo que el CSIRT que eso lo que quiere decir es Computer Emergency Response Team un team de respuesta a emergencia de emergencia de incidentes o un equipo de respuesta a incidentes de seguridad de computador Computer Security Incident Response Team Bueno aquí pasamos y hablando de los recursos informáticos dichos equipos de seguridad deben estar entrenados y preferiblemente certificados y al resto toca inculcarles una cultura de seguridad informática entonces en los recursos humanos así no existan mecanismos de seguridad técnicos entonces hay mecanismos de seguridad que tienen que ver con la capacitación del personal con la concienciación de las personas que hacen parte de la seguridad informática que somos todos también de promover una cultura de seguridad informática y en los recursos humanos pues entonces se crean los perfiles de usuarios se crean los SLA y SLM esos son los niveles de servicio o acuerdos de niveles de servicio y un gestor de nivel de servicio que también aunque sabemos que se puede emplear para para usuarios externos de la compañía pues también pueden ser herramientas que se creen internamente también allí se gestionan los contratos de confidencialidad a la hora de contratar a las personas y se elabora un organigrama SGPRL ese organigrama que significa sistema de gestión de la prevención de riesgos laborables también incluye otras obligaciones de los miembros en materia preventiva de la seguridad en este caso de la seguridad informática de esta manera pues las empresas se preparan y conforman planes para actuar sobre los las amenazas o ataques informáticos que puedan sufrir todas estas medidas mecanismos herramientas documentos que se elaboran de la seguridad informática pues forman parte de a cápita de normas internacionales y estándares y pues las empresas mientras cumplan con ellas van a tener la garantía de que van a tener una excelente forma de poder protegerse contra los ataques informáticos con la entidad que es lo importante aquí que esto no se queda estático todo el tiempo es una práctica continua un ciclo continuo de transformación y adaptación de esas medidas ahora hay muchas empresas que utilizan la tercerización cada vez más que es la subcontratación de servicios de infraestructura de servicios a terceros y aquí la nube juega un rol fundamental aquí surge una pregunta ¿mis recursos están seguros en la nube? bueno la nube integra muchos mecanismos de seguridad acá abajo le vamos a poner muchos de los mecanismos de seguridad que están presentes en la nube que son de responsabilidad compartida esto quiere decir que el proveedor minimiza las vulnerabilidades que están a su alcance soportado por un equipo de expertos de seguridad con una experiencia y una expertise muy amplio pero en cambio nosotros como usuario en nosotros recae la responsabilidad de hacer un buen uso de dichos mecanismos que ellos ponen a nuestra disposición para poder minimizar los riesgos este no es este no va a ser el tema otro tema de este de este seminario hasta aquí pues yo expongo mi parte abajo le vamos a dejar los mecanismos de seguridad que puede estar que están a disposición en la nube y que nosotros también podemos ayudarle con mucho gusto muchas gracias Juan Carlos hasta aquí sería la presentación excelente creo que hiciste un resumen muy completo sobre sobre eso que estamos hablando de prevenir supervisar y cómo aliviar este tipo de situaciones es un poco complejo cuando nos vamos a dar cuenta pero realmente es lo que ha sucedido hoy día los avances tecnológicos el internet las telecomunicaciones han llevado a un crecimiento muy grande y como ha venido en un crecimiento exponencial nos lleva a que debemos estar protegidos y más cuando las empresas empiezan a crecer cuando tienes un cliente dos, tres cuando empiezas a estar en un en un exposure muy grande a nivel mundial obviamente tienen mayor ataque y cuando las compañías empiezan a crecer más aún deben protegerse más y más hoy día porque ya no estamos hablando de un headquarter y diferentes sucursales sino que tenemos un headquarter tenemos servidores en la nube y tenemos muchas personas distribuidas desde sus casas o sea que el network realmente es un network muy poderoso donde hay muchos puntos que debemos tener cuidado y se deben establecer las políticas precisamente para poder crecer y para poder llegar a esos niveles porque siempre vamos a estar en constante preocupación o ataque pero si no estamos prevenidos muy seguramente no vamos a poder crecer a nivel de negocio y obviamente puede hacer un daño tan fuerte este tipo de personas a una compañía que la pueden quebrar muchísimas gracias al ingeniero Iván excelente presentación y al ingeniero Anel muchísimas gracias porque fue muy bien creo que esperamos que a todos nuestros clientes nuestros amigos todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales les haya gustado igualmente pueden escribirnos vía email llamarnos preguntarnos si estamos dispuestos para ayudarles a solucionar cualquier inconveniente que tengan cualquier pregunta adicional que tengan si ya tienen algún sistema si quieren mejorar si quieren trabajar con eso Telonline está dispuesto para poderles colaborar ayudarlos y siempre estar dispuestos por favor estamos un poco cortos de tiempo pero cualquier pregunta adicional que quieran hacernos lo pueden hacer directamente por las redes sociales nos pueden contactar y queremos agradecerle nuevamente por su tiempo seguiremos en estos webinars bastantes requerimientos nos han llegado y uno de los siguientes webinars que vamos a tener hay una parte interesante a nivel de lo que es el manejo de las telecomunicaciones con los mensajes de texto pero como esto se aplica a nivel de los clientes como puedo yo fidelizar mis clientes a través de la tecnología es uno de los próximos webinars otro webinar que vamos a tener es todo lo que es la parte de virtualización de servidores lo que habla el ingeniero Anel ahí es como estaré yo en la nube y como va a ser esa virtualización como lo puedo hacer como lo puedo tercerizar como puedo trabajar esa parte adicionalmente como nos mencionaba el ingeniero Anel no solamente es que tenga un router o un sistema sino que también hay desarrollo de aplicaciones y como estas aplicaciones deben estar protegidas a nivel de seguridad como las puedo manejar porque puedo tener un portal un e-commerce pero también puedo tener una aplicación móvil y como puedo evitar de que los hackers no me vayan a hacer daño con trastaciones o con información a través de la aplicación móvil y algo muy importante que hemos también tenido requerimientos vamos a hablar mucho sobre los contact centers vamos a hablar todo lo que es el contact center y todo lo que implica hoy día tener una solución de contact center para una compañía y como me debo yo apoyar en todo el manejo de la tecnología igualmente otro que tengo vamos a tener varios los vamos muy seguramente los van a ver también en nuestra página de internet vamos a hacer uno todo lo que es el tracking vía aplicaciones móviles para poder hacer tracking por ejemplo hoy día que tenemos personas que están fuera que están haciendo actividades pero que yo pueda saber dónde está para poder dar un mejor servicio a mis clientes eso es todo por hoy muchísimas gracias a todos esperamos seguir viéndolos les recomiendo que por favor hagan clic en el canal de YouTube para que nos sigan y estén pendientes de todos los webinars que estamos generando cada semana gracias a todos gracias a todos